Bien, en la segunda parte de este video Ya creamos los materiales Bueno, recapitulando, ya creamos los materiales Ya creamos la proyección Y vamos a seguir ahora con la animación de cámara Para esto Me voy a dirigir a esta pequeña ventana Y tenemos lo que vendría a ser Dos cámaras En este caso la FIS cámara 001 Vendría a ser La cámara de proyección Y esta cámara En el fotograma 0 Vamos a dar Control C, Control V Vamos a dar el objeto copiar Vamos a cambiar animación En el caso voy a poner 2 Y la cámara de proyección La vamos a bloquear Vamos a dar un freeze Con estos pequeños botones Bien, ahora En este caso, bueno Voy a bloquear también la cámara de animación 1 Que ya tenía hecha Y voy a trabajar con animación número 2 Con la cámara de animación número 2 Para esto me voy a dirigir aquí Ok, y voy a dar al W para irme a las vistas Que tenemos En mi caso voy a trabajar con la vista top Les recomiendo trabajar de esta forma Para que aquí vean lo que está sucediendo Y aquí puedan ajustar la cámara Esta cámara Está desbloqueada Ok, en este caso está desbloqueada Pero tú la vas a tener que desbloquear Ya que estás copiando una cámara bloqueada Pero bueno Para crear la animación de cámara Es muy muy simple Lo que vamos a hacer Es en esta parte En Time Configuration Vamos a dar un clic Derecho Y nos va a aparecer otra pequeña ventana En esta ventana Nosotros le vamos a designar Que tengan 150 fotogramas Y que estos 150 fotogramas Trabajen en NTSS Ok, puedes trabajar incluso En personalizado o custom Puedes trabajar 30 fotogramas 25 fotogramas, etc En este caso voy a dejarlo en NTSS Voy a dar ok Me voy a dirigir en esta parte Y voy a cambiar de All a Camera Ok, esto lo que va a permitir Es que solamente seleccione la cámara Y no pueda seleccionar ningún otro objeto Ok, esta es una opción muy muy buena Bien, ahora Seleccionando nuestra cámara Recuerden que tenemos dos objetos de la cámara Voy a borrar estos fotogramas Ok Seleccionando la cámara Vamos a activar esta llave Esta llave lo que nos va a hacer Es crear fotogramas claves Estos fotogramas claves Son de esta cámara Y de todos los objetos que tenemos En este caso Bueno, vamos a trabajar con la cámara Nada más Nos vamos a dirigir al fotograma En este caso 120 Ok, y voy a activar el auto key Una vez activado el auto key Voy a mover la cámara Ok, con la herramienta de mover Puedo cambiar de la vista view A la vista local Para mover en este eje Muevo Veo mi proyección Voy a hacer un poquito hacia el lado Es muy importante que no se salgan de esta área Para que no se vea corta la textura Ni nada Y les recomiendo que hagan un movimiento suave Para que no tengan ningún tipo de problema Y una vez hecho esto Bueno, ya tenemos nuestra animación creada Es una animación bastante simple Pero que se ve bastante bien Voy a desactivar el auto key Y aquí ya tenemos nuestra animación Bien, ahora Puedes utilizar Recuerden desactivar el auto key Ok, para que no tengan Para que no marquen ninguna otra cosa Vamos a cambiar de cámara a all Y de local a view Ustedes pueden hacer cualquier tipo de modelado en 3D En este caso, bueno, yo tengo este pequeño modelado Este pequeño modelado Y este pequeño modelado Tú puedes crear simplemente Como ejemplo, una torre Convertirla en objeto editable Y aquí haciendo algo muy muy fácil Muy muy rápido Ok, tú puedes crear una simple torre Y la puedes acomodar donde tú quieras Incluso si te llegó a marcar algunos cortes Como los teníamos en este En este caso, bueno El crear un modelo 3D Te va a hacer que Bueno, no puedes ocultar con el modelo 3D Esos cortes Algo aquí interesante Que tenemos Es que Nosotros podemos crear simplemente Otro material Y este material Rastrarlo Ok Y la animación se va a seguir viendo bien Ahora En esta torre le podemos agregar Un modificador Que es UV UV map Por ejemplo Lo podemos poner en box Y al momento de hacer render Con F9 Se va a ver nuestro objeto Esto ya es cuestión de tu imaginación Y cuestión de lo que tú quieras lograr Ahora Simplemente para el render Vamos a dirigirnos a las configuraciones de render O render setup Vas a activar El time segment De 0 a 150 O los fotogramas que tengas Que hayas creado Te vas a ir a buscar Una ruta En este caso Bueno Vamos a ponerlo en el escritorio Vamos a poner Render Vamos a dejarlo como render Seleccionas JPG Guardar Automáticamente te aparece El set file Y simplemente Bueno Necesitaría que des en render Y se va a crear tu animación Y bueno De esta manera Concluiríamos El tutorial Espero que te haya gustado Pero que sobre todo Te haya servido Este tipo de proyectos Los puedes hacer Para imágenes Muy simples O imágenes como esta Que te estoy mostrando O imágenes Un poco más complejas Como las que te mostré En el video pasado Realmente esto Lo puedes hacer Muy muy manchado Que se vea Realmente bien Por ejemplo Creando la textura Ok Que se vea Bastante bien Y logras Un buen resultado Pero bueno amigos Hasta aquí Este pequeño Video tutorial Espero que te haya gustado Nuevamente No olvides Dar like Suscribirte Al canal Si no lo has hecho Visitar la página De Facebook Ok Aquí igual Todo esto Te lo dejo En la descripción Del video Y bueno Nos vemos En la próxima ocasión Recuerda que el proyecto Está en la descripción Del video pasado Entonces Ahora si me despido Nos vemos Hasta el siguiente caso Vamos a ver